Bueno amigos, bienvenidos un día más a Google Play. Vamos a descubrir las tres cuevas secretas de Booga Booga. Antes de empezar, me ayudaría mucho que le des like y te suscribas al canal. Vale chicos, la primera cueva es bastante fácil de encontrar y deberemos situarnos en esta montaña de aquí. Una vez que lleguemos hacia el fondo, encontraremos un barco y una cueva secreta de la cual podremos acceder y conseguir una llave. De hecho, vamos a mostrarlo para que sea bastante fácil. Vamos por abajo. Y aquí debería aparecer un barco. Vamos a ver, a lo mejor está un poquito más por aquí. Pero vamos a averiguarlo. Vale, en principio aquí estaría la montaña. Vamos para abajo. Y en principio aquí debe aparecer un barco. Vamos a ver si lo encontramos. Vale, aquí estamos encontrando el barco y justamente por aquí encontraremos la entrada secreta a la cueva. Vamos a acceder y vamos paso por paso para ver qué nos podemos encontrar. Vemos que se hace oscuro y deberemos encontrar la salida. Para ello vamos a crear una antorcha. Desde aquí ponemos torch. Ponemos equip y aquí podremos ver dónde sabemos exactamente. Vale, aquí estábamos antes. Mira, tenemos incluso picos, hachas. Me parece que aquí ha muerto gente porque no sabía crear una antorcha. De hecho es con la tecla C y deberemos tener por lo menos dos plantas y dos maderas para hacerlo. Vale, vamos dentro. Y debemos descubrir dónde está la salida. Aquí me parece que estamos yendo bastante bien. A ver, vamos por aquí. Y subiremos por esta zona. Al principio parece un poco complicado. Pero bueno, es situarse con la antorcha y ya podremos descubrir la salida. Esto estamos yendo bastante bien. Y en principio debe estar por aquí. Ah, vale, aquí está. Genial. Y aquí como vemos esto es Iron, me parece. Vamos a ver. Vale, Iron. Aquí podemos tener hierro para construir armaduras y de todos los materiales de Iron. Y aquí tendríamos la primera cueva. Aquí estaría. Otra de las cuevas que podemos encontrar es detrás de estas montañas. Concretamente hacen como tres montañas así en diagonal. De las cuales podemos observar que cerca, detrás de esta, pues encontraremos esta isla plana de hielo con un tótem en el medio. Si miramos y observamos, si nos situamos en el mapa, pues deberemos ir a esta zona de aquí. Debemos buscar como una especie de esquina. Vamos a ver, la encontramos por aquí. Y por abajo encontraremos, como es obvio, el barco. Tenemos gran suerte de que los tiburones están quietos. Así que vamos directamente a la zona de la cueva. Aquí como vemos, estaría el barco. Vamos para allí. Y nos adentraremos para descubrir la segunda cueva secreta. Nos tiene que aparecer un mensaje del cual hemos accedido. Vamos por aquí a la derecha. Y en principio por aquí deberíamos recibir ese mensaje de que hemos descubierto este secreto. Vamos a ver. Mira, aquí hay magnetite y todo. Ahora mira, hay magnetite. Vale, vamos a descubrir dónde está la siguiente cueva. Y en principio esta sería la cueva del volcán. Y debemos seguir este camino. Debemos ir hasta el fondo hasta sobrepasar y llegar al borde de la isla esta. Como vemos es bastante plana. Sobrepasaremos estas partes. Y bueno, con paciencia pues lo descubriremos. Aquí están las tres montañas estas que decíamos. Al fondo estaban lo de la isla de Nevada. Y aquí justamente tendremos que sobrepasar estas de aquí. Vale, vamos llegando. Y aquí vemos. Vale, perfecto. Me parece que está por aquí. Vamos a ver. Si encontramos. Vale, perfecto. Me parece que está por aquí. Vamos a ver si encontramos el barco. Y entramos a la cueva secreta. Vamos para allá. Vale, ahí lo estamos viendo. Genial. Y por abajo encontraremos la cueva secreta, la tercera. Vamos a ver. Y 3, 2, 1. Vale, esto sería. En principio nos debería aparecer el mensaje. De que hemos completado el evento. Y aquí está. Y hemos conseguido el evento de Buga Buga. Madre mía, ya era hora. Vamos a construir una torcha porque si no, no nos vemos. Hacemos aquí Torch. Torch. Damos a OK. Y aquí tenemos el evento de Buga. Madre mía. Pues aquí estarían todos los secretos de este gran juego. Espero que actualice más veces. Porque la verdad que es una pena que tarden mucho, mucho en actualizar. Y bueno, sabemos que tiene su propio canal de Twitch, donde enseña sus novedades y todo eso. Pero sí que es verdad que debe de espabilar, porque este juego es bastante, uno de los mejores de Roblox. Como decía antes, los más populares. Así que si también os ha gustado y os ha servido, dale un pulgar arriba y suscríbete. Para no perderte las próximas novedades de Roblox. Si tenéis alguna duda o algún comentario, no dudéis en hacerlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.